Muy buenas tardes, mi nombre es Bartolo Montesuma Cueva, residente de la Comunidad de Jengibre. He actualmente presidente de un comité, comités de ayuda humanita, salud y vida noven en la Comunidad de Jengibres. Está trabajando sobre el tema de salud en la Comunidad. Con un botiquín pequeño hay para que la Comunidad vaya a manejar para atender como situaciones de primer auxilio. Dos horas y media de la distancia para trasladar un paciente a pie a un puesto de salud. Ni siquiera estamos hablando de hospital, a un puesto de salud más cercano. Si hablar de un hospital, aquí nosotros llevaríamos día y día y caminando para poder llegar a otro hospital. Y un hospital más cercano lleva casi cuatro horas, cinco horas a camino, porque aquí nosotros no tenemos transporte. Y si venimos acá, llamamos a un hospital, no tiene ambulancia disponible, ¿cómo vamos a trasladar rápido ese paciente va a llegar a un hospital? Claro. Sobre todo nos ha enfrentado muchos problemas. Eso no podría ser primer auxilio, sino tema de gravedad, que es el tema de mordida de víbora. Por allá muchas veces nos tocamos innecesariamente a prepararnos y trasladar a maca a ese paciente mordida de culebra a llegar a un puesto. Y si llegamos donde está la carretera, no está transporte disponible, llamamos a ambulancia, no está ambulancia disponibilidad, entonces un paciente no muere. La cortada de un machete, con algunos objetos pequeños, por ejemplo, se mete la espina o algunos vidrios. El proyecto de botiquín, si nosotros tuviésemos la posibilidad de lograr, sea manejado por un personal de la comunidad, inclusive se capacita también la persona porque puede manejar ese botiquín a la comunidad, a través de la Junta Directiva del Comité de Ayuda Humanista, Salud y Vida Nueva.